Probablemente Muchas personas van a ver esto Sin embargo Yo tengo interés En algunos de ustedes No en todos Bueno, no es que no tenga interés en todos La verdad es que Todas las personas son importantes Pero En cuanto a mi objetivo Por el cual me estoy dirigiendo a ustedes Yo Estoy interesado En buscar a aquellas personas Que les interesa pescar A mi Me interesa enseñar astrología Yo soy profesor de astrología Esa es mi naturaleza Entonces Más que un informador Quisiera Invitarlos A aprender A ver como funciona esto Como es eso De que nosotros Nos ponemos ante ustedes Y empezamos a decirle Una cantidad de cosas Sobre los signos Las casas Los tránsitos Que si Júpiter Ahora va a entrar en Yo me acaba de entrar En Géminis Ya entró O sea En que se basa Todo este lenguaje Entonces Vamos por esa línea Voy a empezar por lo siguiente Por cierto Aquí tengo Mis notas Entonces Ustedes me van a perdonar Pero si no las leo Puede que me pierda un poco Lo primero Cosa que quiero decirles Lo más importante O no lo más importante Lo que viene de primero Es que cada vez Que nosotros nacemos Nacemos con un mensaje Nosotros no venimos Aquí a este mundo Y ya está Y llegamos Y punto Parece ser Que nos envían Con una carta De presentación Es así Es así O sea Nació un bebé Y ese bebé vino Con sus papeles No solamente los papeles Partidas de nacimiento ¿No? Donde esto Se lleva a la notaría Y se dice En la fecha tal Nació un Bebé Hijo de tal y tal A tal hora No se trata de eso Se trata De lo que dice El cielo El cielo Al nosotros nacer Nos tiene Reservado Un mapa Donde están Todas las instrucciones De ese Bebecito lindo Que acaba de nacer Que está llorando Y al cual le damos Tetero Y le cambiamos Los pañales Vino Con un Instructivo Y los Astrolgos Estamos interesados En hacer Una lectura De ese material Si tú no lo lees Igual vives Igual sientes Igual esas energías Se mueven Dentro de ti Igual esas energías Te conducen Te acompañan Te dan Indicaciones Están en el aire Como los vientos Que soplan Para acá O soplan Para allá Y toda persona Sensible Se entera De eso Pero no sería Mucho mejor Que un buen Astrólogo Mirara Todo lo que hay En ese cielo Y te diera Alguna referencia Y de eso Se trata La astrología Ahora bien El cielo Si miramos Hacia el cielo Si es de día Pues nada Cielo azul Bello El sol La luz Y si es de noche Y tenemos Un cielo Limpio Vemos una cosa Como esta Muchas estrellas Por supuesto Si acaso Hasta la luna También Y entonces Ustedes me dirán ¿Dónde Hay un mensaje En ese montón De punticos blancos? Y le voy a decir Una cosa El mensaje Más importante Está Comprendido Entre La tierra Y el sol Es decir Esos dos Símbolos Son Los principales Significadores Del lenguaje Astrológico Pasemos a la siguiente Miren Miren esto Miren esto Nosotros nacemos En un sistema Que se parece A lo que está En esta En esta Preciosa imagen Que ustedes pueden ver ahí ¿No? Aquí Está la tierra Y el sol Y por supuesto Entre la tierra Y el sol Están los dos Planetas interiores Que son Mercurio Y Venus Pero ¿Qué pasa Con la tierra Y el sol? O sea Ya Vamos a No sé Hacer una especie De abstracción A lo mejor Tú me estás Escuchando Y tú crees Que tienes Que leer Unos símbolos Extraños Que están En un mapa Natal Complicado Que yo no entiendo Nada Mira Ese mapa No es más Que una representación Del cielo O sea Cuando una persona Nace Lo que hay que leer Es el cielo El mensaje Está en el cielo El mapa Es una manera De ayudarnos A ver el cielo Entonces Así Donde estás tú En este momento ¿Qué significa Para ti la tierra? ¿Y qué significa Para ti el sol? No lo vas a leer En un libro Simplemente Vas a pensar Y reflexionar Sobre el lugar Que ocupan Esos dos puntos Dentro de tu vida Yo te diría Que lo más importante De la tierra Tienes que pensarlo mucho No Lo más importante De la tierra Es que tú estás Sobre ella Tú estás Sobre la tierra Y que tú vives En la tierra Y que si no Estuvieras Viviendo aquí No sé Cómo Podrías hacer Para sobrevivir Porque la tierra Es la que te produce Todo el ambiente Adecuado Para que tú Estés Confortable La tierra Es La que da Los frutos Suficientes Para que tú Te alimentes Todo Lo que está A tu alrededor Te lo da La tierra Hasta La ropa Las gafas Vienen de la tierra El cristal Los cristales Se hacen con arena Todo Todo Viene de la tierra Mi casa Está en la tierra Las paredes De esta habitación Están hechas Con tierra De la tierra O sea O sea Que la tierra Es Todo lo que me rodea Hasta el mismo cuerpo Mío Viene de la tierra Toda esta sustancia Esta materia Que ahora es un brazo Y una mano Viene De los elementos De la tabla periódica Pues Los elementos químicos De la tabla periódica Son los que se Combinan entre ellos Y forman Todas las sustancias Que existen Sobre el planeta Inclusive las sustancias De nuestro propio cuerpo Y cuando una persona Muere Su cuerpo Se pone bajo tierra Y regresa A la tierra Y toda esta materia Vuelve a ser Materia Del planeta Entonces La tierra Es de lo que yo estoy hecho ¿Y dónde está la tierra? Oye Está aquí Allá No sé qué Hay que mirar al cielo Para buscarla Pues no tienes que mirar Al cielo Para buscar la tierra Para buscar la tierra Tienes que mirar hacia abajo Hacia tus pies Y debajo de ti Hay un planeta Es más Cuando tú estás De pie Cuando tú estás de pie Y trazas una línea De la cabeza Hasta tus pies Esa línea Apunta Hacia el centro De la tierra ¿Qué significa? Que tú eres Algo así Como una brújula Que tu mismo cuerpo Señala ¿Dónde está la tierra? Porque está debajo De tus pies Entonces El primer elemento Astrológico Que debes entender Es Lo que acabo de decir Vaya Yo sé Que de lo que estoy diciendo Ahora Hasta leer una carta natal Hay todo un trayecto Perfecto Está bien Pero es que tú Te estás iniciando En un mundo fantástico Maravilloso Lleno de símbolos Y significados Que vas a aprender A leer Y todo eso Junto Va a conducir A que cuando tú Veas una carta natal Sepas una cantidad De cosas Porque ahí está El mensaje Lo que dije al principio El mensaje De la persona Que están haciendo Y el sol ¿Qué significa para ti el sol? Está muy lejos el sol Está allá en el cielo Se mueve por allá Pues mira El sol está muy cerca de ti Porque la luz Que te rodea Es sol Es sol La luz También el calor Son formas de energía Son formas de energía Que provienen De ese Círculo Resplandeciente Que ocupa el cielo Y llega a todas partes ¿Qué hacemos nosotros ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Qué hacemos nosotros con esa luz? Con esa energía Pues eso es lo que nos da vida Ahora Fíjense Nuestra mente Se tiene que poner Abierta Así grande Para poder Ver Cómo funcionan Estos cuerpos Cuerpos De nuestro sistema Déjate de pensar Que tú eres pequeñito Y que eso es muy grande Pues tú también eres grande Desde el momento Que tu cabeza Es capaz De ver esas cosas De pensar sobre ellas De saber Cómo se mueve el sol La tierra Y los planetas Tienes que darte cuenta De que aunque tu cuerpecito Es pequeñito Y minúsculo Tu capacidad De hacer conciencia Es tan grande O quizás más grande Que el sol La conciencia humana Es enorme Sale Del sistema solar La conciencia humana Alcanza La galaxia Entonces No eres pequeño ¿Vale? No eres pequeño Lo que es pequeño Es tu cuerpo Que es donde tú estás Encapsulado En esta vida ¿No? Entonces Estamos hablando De tres cosas La tierra Que es tu casa Tu sustancia Que nutre tu cuerpo Y te permite Que ese cuerpo Se mantenga Y un centro De luz Y de energía Que le da vida Le da movimiento Le da fuerza A este cuerpo Es un trío De tres cosas Que funcionan perfecto Un elemento energético En el sol Un elemento Corpóreo Una masa La tierra La sustancia Y un elemento Que no se puede ver No se puede agarrar Que es la conciencia humana Que está En nosotros Entonces El gran triángulo Dentro del cual Nos movemos Nosotros En todo este universo Es Sustancia Tierra Energía Sol Conciencia ¿Dónde está? Aquí Entonces Yo estoy Conversando Con ustedes De conciencia A conciencia Y estamos Intentando Que esa conciencia Crezca Yo espero Que tu conciencia Sea capaz De leer Una carta natal Que es un mapa Pero ese mapa Representa El universo Que se parece A la imagen Que estás viendo Y que bueno Al nacer Tiene una Configuración Especial De eso se trata De eso se trata La carta natal Es tu bienvenida Al mundo Y no te interesa Poderla leer Pues claro Que te interesa Poderla leer O sea Lo que estoy Intentando Hacerles ver Que la carta natal Es vida La carta natal Es el universo En el cual Tu vives Dibujado en un papelito En un papel Y ser astrólogo Significa Ser intérprete Pero que es lo que Hace la astrología La astrología Establece El puente Entre todo Ese universo Y tu Y lo revela A través De un lenguaje Entonces amigo mío Si tu quieres Ser un pescador De mensajes celestes Que vienen Desde el momento Que tu naces Que naces Con ese mensaje Hasta el momento De hoy Donde esos cuerpos celestes Te siguen Enseñando Y mostrando cosas Pues ponte A estudiar Astrología Si no te interesa El lenguaje Si no solamente Te interesa Que te digan Lo que eso significa Pues nada Lee los libros De astrología Y escucha Hablar A los astrólogos Ve a consulta Y que te lean Tu carta natal Entonces Yo Antonio Polito Me dedico A enseñar A las personas A que sepan Leer ese mensaje Si eso te interesa Comunícate conmigo Y Bueno Aquí hay otra imagen Sobre la luna Durante un eclipse Y te puedo conducir A enseñarte Todo este tipo De cosas Y al final Sabrás leer Una carta natal Bueno Te pongo los datos Doy cursos Todo el tiempo Escribo libros Todo el tiempo Debe ser Que cuando yo nací El mensaje Que llegó Sobre mí Era Enseña Astrología Pues sí Me encanta Enseñar Astrología Me encanta Me gusta Me satisface Vengo del Congreso Ibérico Estuve acompañado De muchos astrólogos Lo pasé Increíble Todos los que estábamos ahí Nos interesaba Esto que estoy hablando Y cuando las personas Que tienen el mismo interés Se unen Se la pasan Muy bien Bien Si quieres entrar A este club De personas Que comparten El amor Por la astrología Pues sígueme Sígueme Y para allá vamos Hasta luego Que la pasen bien Ha sido Un placer Conversar con ustedes ¡Gracias!